Música Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda tu tentación. Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo contra su amor. Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Jesús es quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Alabadle, fiel Salvador compasivo Canta, tierra, canta su magno amor Saludadle, ángeles santos en gloria Tributada, nombre de Cristo, honor En sus brazos, él llevará a sus hijos Guardará los siempre cualquier pastor Entonad canción a su excelsa grandeza Ensalzadle en himnos de santo olor Alabadle, fiel Salvador compasivo Querubines que obedece su ley Cristo en gloria reina por siglos de siglos Nuestro medianero profeta y rey Cristo viene, grande en poder y gloria Viene sí del mundo ya vencedor Entonad canción a su excelsa grandeza Ensalzadle en himnos de santo olor Amanece ya la mañana de oro Y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará Amanece ya la mañana de oro Tras la noche terrenal Cuando surgirá abierto Vida inmortal Cuando llegue a todos el Evangelio Anunciando el fin Cesará el tardar Cesará el tardar del esposo Entonces Sonará el clarín Amanece ya la mañana de oro Tras la noche terrenal Cuando surgirá del sepulcro abierto Vida inmortal Amor que no me dejarás Descansa mi alma siempre en ti Es tuya y tú la guardarás Y en tu regazo acogedor La paz encontrarás La paz encontrará Oh cruz que miro sin cesar Mi orgullo, gloria y vanidad Al polvo dejó por aliar La vida que en su sangre dio Jesús Mi salvador Andando en la luz de Dios Encuentro plena paz Voy adelante sin temor Dejando el mundo atrás Gozui luz hay en mi alma hoy Gozui luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús Desde que a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí Vagaba en la oscuridad sin ver algo en Jesús Mas por su amor y su verdad Mas por su amor y su verdad Me iluminó la luz Gozui luz hay en mi alma hoy Gozui luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús Desde que a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír A tu mansión Mi buen Dios Si Dios Como Elías en su carro ascendió Con los ángeles yo quiero estar Ir con el toque a quien Dios se lo llevó Dios se lo llevó Pero pronto también si con el reinar Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír A tu mansión Mi buen Dios Si Dios He de vivir en el bello hogar Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír A tu mansión Mi buen Dios Si Dios Paz podré Paz podré tener Paz podré tener Y amor Dicha sin fin Si Ya sin fin Con mis amados Gozaré Bendición estaré Si con mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír Anelo oír A tu mansión Mi buen Dios Si Dios Anelo oír Anelo oír Quiero oír Quiero oír Ir 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 No es tan bellas Que en el cielo estáis Él nos ha puesto tan altas aliadas, no pudo hacerlo la casualidad. Ellas están sobre aquel cielo azul, azul, cielo azul. Montañas y valles arroyos miran, la eterna grandeza del gran Creador. La naturaleza proclama al Señor. Cantad, sí, cantad, por siempre, jamás. Siempre y jamás, siempre y yo, siempre y jamás. Gran arquitecto, supremo creador. Toda belleza nació de tu amor. Nada se ha hecho solo por azar. Dios es el autor, Dios es el autor, autor, Dios es el autor. Todo lo ha hecho la mente divina, grande y sublime del Dios Creador. Su obra más bella, otra grandiosa, es el madero. Todo Cristo murió. 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 Música Bálsamo existe, sanador, que cura el corazón. Bálsamo existe, sanador, el buen Señor mi Dios. A veces me atormenta la pena y aflicción, Jesús me da su ayuda, me da consolación. Bálsamo existe, sanador, que cura el corazón. Bálsamo existe, sanador, el buen Señor mi Dios. Confía siempre en Cristo, Él es tu amigo fiel. En lo que necesites, confía siempre en Él. Bálsamo existe, sanador, que cura el corazón. Bálsamo existe, sanador, el buen Señor mi Dios. Señor mi Dios. Brilla en el sitio, brilla en el sitio. Nunca esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos, da la atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. 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 Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Yo recuerdo que mi madre nos llamaba con amor Es hora de cantar y llorar Al abrir nuestros himnarios y cantar con gran fervor Nuestros himnos favoritos sin cesar Dulce comunión la que gozo ya En los brazos de mi Salvador Qué gran bendición en su paz me da Hoy lo siento en mí su tierno amor Mis besos de cuitas penas y dolor Mis besos así cantábamos con gran amor Amor todo es bello en mi lugar Cuando hay amor Nada allí podrá dañar Cuando hay amor Nacidoso se hallarán Fuerzas se restaurarán Y el Señor es el guardián Cuando unidos recordamos nuestro hogar Hay un mundo feliz más allá Donde cantan los santos en luz Levantando eterno luz Al invicto y glorioso Jesús En el mundo feliz Rejaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Cantaremos con Jesús nuestro Señor El Señor Y cantar no puede el himno de papá Cuando suene la trompeta En el día del Señor Tu esplendor y eterna claridad veré Cuando lleguen los salvados Ante el mar nos redentó Y se pase lista yo responderé Y los santos me responderé Cuando lleguen los salvados 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 junto al trono de nuestro Señor. Cariñoso salvador, huyo de la tempestad. A tu sendo protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión. Hasta el puerto de salud guía tú mi embarcación. Cristo encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil animo me das. Al enfermo la salud, vista vas a que no ve. Con amor y gratitud tu hongar ensalzare. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama. Y por salvarme su vida Dios, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuantura es su amistad, por la sedad. Por la sedad desnurará, y por la eternidad. y por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Cristo, cuantura es su amistad, y por la sedad. Por la sedad desnurará, y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso, por redimirme su sangre Dios. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, ¡Suscríbete al canal! 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 El día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal, te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. El día alegre viene, un día alegre, día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas listo, te hayas listo, para el fallo del gran tribunal, te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Estaba yo buscando, estaba yo buscando, a mi buen salvador, me vio necesitado, y Cristo me ayudó. Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Dilo desde la montaña, valles y montaña, dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Cantemos su gran amor Manos también Que venden sus bendiciones Sonrisa sí Un don que hay que compartir Ojos nos dio Qué dicha es ver lo hermoso Flores, el mar y el cielo azul Todo nos dio Y el don más maravilloso Nuevo corazón que pueda amar Dios busquemos Su glorificación A nuestro amor Cantemos su gran amor Manos también Que venden sus bendiciones Sonrisa sí Un don que hay que compartir Con los nuestros Dios Y el Dios Ya es que brindicen Su hermoso Es el mar y el cielo azul Todo nos dio Y el don más maravilloso Nuevo corazón Nuevo corazón Que pueda amar Que pueda amar El amor El amor de tu Padre Que te amó Abatido tan lejos estás Una voz suave, dulce Te llama hoy Y te dice Ven hijo Ven Ven o ven Hijo ven Ven o ven Hijo ven Hijo ven Hijo ven Por qué valgar Hoy te llamó Hoy te llamó La voz de Dios Te suplica Que vuelvas a Él Que retornes por fin Al divino hogar Y te dice Y te dice Ven hijo Ven Ven o ven Hijo ven Ven o ven Hijo ven Hijo ven Hijo ven Hijo ven Por qué valgar Hoy te llamó Hoy te llamó Al hogar El Señor El Señor Caterno En el seno de mi alma Una dulce quietud Se difunden Vagando mi ser Una calma infinita Que sólo podrán Los amados de Dios Comprender Comprender Bellos Bellos Cuán dulce paz La que da Nuestro Padre Eternal Le ruego Le ruego Que inunden Por siempre Mi ser Sus ondas De amor celestial Que tesoro Que tesoro yo tengo En la paz que me dio En el fondo de mi alma Tan estar Tan seguro Tan seguro Que no De quitar Tu poder Mientras vea Los siglos Los siglos Pasar A mil Peños Los siglos Muy bellos Cuán dulce paz La que da Nuestro Padre Eternal Le ruego Le ruego Que inunden Por siempre Mi ser Sus ondas De amor celestial Glorias De amor De amor El Cuán dulce paz Le ruego Diode Ciudad Diode Le ruego De amor De amor Le ruego De amor Le ruego De amor De amor De amor De amor En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesado ningún dolor y que quebran el corazón. La mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, más morados por la mujer ahí, los Reinos vivos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia gozaré su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo, reina Rey, por toda la eternidad. Y entonaré feliz canción de alabanza 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 alabanza. Y entonaré feliz canción de alabanza 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 alabanza. ¡Al buen Señor! ¡Al buen Señor! ¡Al buen Señor! En Él yo confío con toda mi alma porque nada es más hermoso que confiar en Él. ¡Venga la tormenta! ¡Cristo me protege! ¡Está Él conmigo venceré! ¡Él es la victoria! ¡Es el poderoso! ¡Hermoso! ¡Nada es más hermoso que confiar en Él! En presencia y estar de Cristo, ver su rostro que será. ¡Cuánto al fin en pleno gozo mi alma le contemplará! ¡Cara, cara, espero verde! ¡Más allá del cielo azul! ¡Cara, cara, en plena gloria! ¡He de ver a mí, Jesús! ¡Cuánto gozo habrá con Cristo! ¡Cuándo no haya más dolor! ¡Cuándo no haya más dolor! ¡Cara, cara, en pleno gloria! ¡Cara, cara, espero verde! ¡Más allá del cielo azul! ¡Cara, cara, en pleno gloria! ¡Cara, cara, en pleno gloria! ¡He de ver a mí, Jesús! ¡Voy a Jesús! En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En Él ya encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. ¡Voy a Jesús! ¡Voy a Jesús y su palabra! ¡Voy a Jesús y a su palabra! Pues al Señor encuentro allí. ¡Llama a la puerta de la gracia! ¡Nos da perdón a ti y a mí! Dulce Maestro, he de seguirte Por donde quiera te seguiré Por eso siempre he de decirte Jesús bendito te amaré Voy a Jesús y a su palabra Pues al Señor encuentro allí Llama la puerta de la gracia Nos da perdón a ti y a mí Enciende ya tu luz y da todos sus fulgores Alumbra a todos con la luz del cielo Tu luz a todos presto da La sombra quita por doquier Jesús contigo ha de estar Con todo su poder Es la palabra del Señor La luz que alumbra al mundo En él ya está la voluntad Del Dios alto y profundo Tu luz a todos presto da La sombra quita por doquier Jesús contigo ha de estar Con todo su poder En donar un himno que alegre el corazón Vamos pronto a nuestro eterno hogar Porque pasará esta noche de aflicción Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí Vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad Nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar Hay perfecta paz y reposo más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar En la tierra nueva En la tierra nueva En la tierra nueva Y a lágrimas no habrá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí Vamos pronto sí Vamos pronto sí A cruzar el fiero mar Tras la tempestad Tras la tempestad Nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto a nuestro eterno hogar Era hijo del hombre Pero era Dios La lluvia de Dios Le clavaron en la cruz Le clavaron en la cruz Ningún mortal sufrió cual Jesús En mi lugar, si Él murió por mí, Jesús murió por mí, Él derramó su sangre carmesí. Cuando agonizó, salvación me dio, oh gloria a Dios, Jesús murió por mí. Al entrar en la nueva Jerusalén, cuando ve a Salvador. Con gratitud a sus pies diré, oh mi Señor, tu sangre me salvó. Jesús murió por mí, Él derramó su sangre carmesí. Cuando agonizó, salvación me dio, oh gloria a Dios, Jesús murió por mí. Por mí, por mí. Feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti, lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó, triunfó en mí la fe. Y el raudal, carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Tendrán, carmesí, salud de mi alma enferma fue. Tendrás más noble posesión y parte en su superior festín. Soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó, triunfó en mí la fe. Y el raudal, carmesí, salud de mi alma enferma fue. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Firmes y adelante, firmes y corolas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!